A presentar, ahora vamos a hacer una canción que es parte de una campaña de gobierno Así que como toda campaña vamos a presentar un corpóreo Les presento a Marihuanín La siguiente canción se llama No seas irresponsable No le eches la culpa a la marihuana No le eches la culpa a que está ahí volado Tú eres el distraído Tú eres el distraído Tú eres el distraído Tú eres el distraído No le eches la culpa a la miscola No le eches la culpa a que está ahí curado Tú eres el abueonao Tú eres el abueonao Tú eres el abueonao Tú eres el abueonao No seas irresponsable Que idiota eres tú Tú no seas irresponsable Que idiota eres tú No le eches la culpa a la miscola No seas irresponsable Que idiota eres tú Que idiota eres tú Que tu voz sea chuche tu madre Que idiota eres tú No le eches la culpa a la miscola No le eches la culpa a la marihuana No le eches la culpa al alcohol No le eches la culpa a la cocaína No seas irresponsable, el idiota eres tú. No seas chuche tu madre, el idiota eres tú. No le eches la culpa a los comunistas, no le eches la culpa al neoliberal. Tú eres el descaído, tú eres el descaído, tú eres el descaído, tú eres el descaído. Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Un aplauso para Maríbali. Maríbali, 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 Maríbali.